Llegó Cayetano al baile, y alegre se pega un grito Llegó Cayetano al baile, y alegre se pega un grito Se me estaba haciendo tarde, por andar con un taquito Por todos estos lugares, soy más cabrón que bonito Rosaura andaba en los brazos, de acaudalador ranchero Siempre le gustó cabazos, no era puesto y caballero No sabía que Cayetano, les iba a arrancar el cuero Soy más cabrón que bonito Les gritaba Cayetano Resulta que mi amorcito, anda con otro bailando Espérame aquí tantito, voy a bailarles un tango Los muchachos de la banda, se arrancan con un ruapango Cabazos y la Rosaura, deciden salir del baile La gente ya sospechaba, que iba a correr mucha sangre Debajo de un huizachito, ahí donde empieza el llano Se estaban dando un besito, cuando llegó Cayetano Soy más cabrón que bonito, con mi pistola en la mano Se oyeron cuatro balazos Ya no se oyó el agua santa Murió Rosaura y Cabazos Y se acabó la pachanga, la ropando en su caballo Pan Cayetano Berlanta